Mi nombre es Daisy Rodríguez, trabajamos con algunas organizaciones de productores, pertenezco al Cefoli, pero trabajamos con 5 organizaciones de productores, Afroca aquí en Atacames, Afrocal en Huiste, Afrocal en Prio Verde, Velasco y Barra y Sueños en el Ecuador. Nosotros apoyamos todo lo que tiene que ver con la cadena de cacao, empezando desde la producción, que implica el matiz de las plantaciones, mejoramiento de las plantaciones y existentes y siembra de nuevas plantaciones. Además de eso, trabajamos en todo lo que es el proceso, en fermentación, cacao, comercialización. En el fortalecimiento de las organizaciones, porque vemos que es un punto bastante importante para poder venir a los productores y poder hacer una comercialización asociativa que realmente funcione y que sea sostenible a largo plazo. Las organizaciones cuentan con dos tipos de certificaciones, la certificación orgánica y la certificación Rainforest. Esto ha permitido que se ubique en mercados realmente interesantes y que pagan mejor por el producto. Para los productores ha sido de gran ayuda este proceso financiado a través del programa Agua, financiado por el FIDA, porque ha permitido consolidar el proceso de producción y comercialización en estos cuatro cantones que les mencioné anteriormente. Y esto, ¿cómo te ha mejorado a tu propia vida? Bueno, a mi propia vida, puedo dar más experiencia, he podido participar en alguna feria donde he conocido mucho sobre el mundo del cacao y esta experiencia la he transmitido a los productores que trabajan con nosotros. Pero me ha hecho valorar más lo nuestro. Sobre todo eso, porque nosotros teníamos perdidas algunas cuestiones ancestrales, como el hecho de poder elaborar la barra del cacao artesanal, el chocolatito, que es la taza de chocolate, hecho artesanalmente por nuestros productores y eso ha hecho que cada día los productores tomen más valor sobre los propios. A ver, ¿cómo es este chocolate? ¿Qué es este chocolate? Estos son nips de cacao, están hechos a base de cacao con maní, y un poco de panela para agregar un poquito de lo delicioso del dulce. Y el de acá es cacao con cocos. ¿Con coco? Con coco, sí. Productos netamente esmeraldeños. Estos están hechos a base de cacao certificado, con certificación orgánica y certificación rex por exalaya. Y es cacao de la finca producida, o sea, en la finca de nuestros productores, miembros de la organización. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Nelisa Palesi. Y soy presidenta de la Asociación de Productores de Cacao del Cantón Río Verde, al norte de la provincia de Esmeraldas. ¿Y cómo te ha ayudado, cómo te ha mejorado en tu vida para tener, pues, organización y de empezar a trabajar con el cacao? Bien, a nosotros nos ha mejorado la vida de muchas maneras. Porque para empezar no teníamos la costumbre de cultivar el cacao con ese valor como representación a nivel de país. O sea, nuestra identidad de productores de cacao. Y con un cacao especial que Dios nos ha dado el privilegio de tener en la provincia, más que todo, el cacao fino de rosa. Entonces, ahora con todas las capacitaciones que hemos recibido de diferentes proyectos, ahora hace poco el apoyo de agua, que nos ayudó en la implementación de los riveros para mejorar con el tema de podas y todo ese número de prácticas que son muy necesarias para mejorar la productividad de nuestra fin. Entonces, es buenísimo saber que tenemos el apoyo de gente que esté interesada en que nuestro producto tenga un mejoramiento. No, no, es verdad, es consejo, gracias.